¡Buenos a todos! ¡Menos a 1 aquí Padrino! En un nuevo vídeo de Overwatch Este es el segundo vídeo que subo al juego del canal Y vamos a jugar una partidita rápida Vamos a ver como está el asunto Bueno, la partida que subí La primera que subí Fueron 3 partidas 3 victorias En esta va a ser... Bueno, vamos a intentar que sea un poco más de lo mismo Vamos a ver Vamos a coger... Bueno, depende porque si toca defensa Ataque Vamos a coger un poquito de... De... ¿De qué puedo coger? De Hansa Es con el que más tiempo tengo No, ya, que rápido, ¿no? ¡Oh, vaya! Ahí estamos, dale gaña ¡Ve lo que está oculto! ¡Hija de puta! ¡Aaah! ¡Que de joder! ¡Para esa tía! ¡Madre mía! ¡Devuélveme la vida! ¡Dale! De esa vez como soy Pero... Me... Me gusta más cantar que... ... ... ... ... ... Hijo de puta... Oh, ahí, ahí, ahí Esa es la buena Toma Cojone Vamos, vamos, vamos Joder, tío, esa venta, tía, que pisa Yo, ahí se hizo 3, ahí, me da, eh Vale, 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 vamos Uh, no le engaña Wow Otra vez no, tío, me cago un... Uh Que pesadita Bien Vamos Ah, que estamos... Ah, pero esto estaba empezado ya Anda Bueno, mido Eres un enfermo Eres un enfermo Ah, mira, 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 espera Voy a coger a esta tía que... Esta tía de aquí es bastante graciosa Verás la que le dio con esta tía con los muros Oh A arrupaos aquí El enemigo detectado Voy a copiarlos Ja, que bueno Joder ¿Por qué vienes a por mí? Ah claro, tenía que haberme tirado eso tío Es que soy nube aún Pero mira Una pone un muro en un lado Y yo pongo un muro en otro lado Y verás tú Joder Me cago en todo tío Venga vamos Tonto Joder A tu servicio Buenísimo Esto sí que es quedarse fríos Ah perra Pero bueno ahí no pueden entrar Esto sí que es quedarse fríos Vamos vamos Esta tía es buenísima Con los muros es que es la hostia Ya tío No pulse la Yo se cargó ahí a cuatro Ya que suerte tío Lo último No pasa nada Oh my Oh my No No Hola Buena, coña Claro que sí Anda, mira, pongo su GG con un corazón Qué mono Mi hermana Wow Epico Epico Bueno Primera partida, primera victoria Bueno, también quería decir que estaban pesadas ya, pero bueno Bueno, estaban pesadas, pero Iban ganando el otro equipo, eh O sea que No quiero decir nada, pero Fue llegar yo y Casualmente Se remontó Yo ahí lo dejo Ahora ustedes ya Bueno, no es por alardear, pero Viajando a Dorado El Dorado Preparaos para atacar Eh... Vale Aquí podemos coger a... Señor Hamsu O parece Hamsu... Hamsolo Hay honor en cada muerte Y el honor lleva a la redención Puedos Que siempre hay que arreglar las cosas con violencia Fijo que se va a poner alguien ahí arriba Pa, pa, pam, 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 pam Gracias Vale Vamos a ver... Uh, mira ¿Qué fue eso? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comienza Escoltad la carga ¡Ah! 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 Ve, la cara es mía Te vi wey Wow, ¿Llego hasta aquí arriba en serio? Osea, mira donde estaba Ah, ostia De vuelta al principio Bueno, bueno Marcados por el dragón Francotiradora Abajo Y el teletransportador Solo ante el peligro Marcados por la vida Tiene un teletransportador Y el teletransportador Ay, me caí Mierda Joder, imbécil No hay que ser torpe Tengo ulti Venga, coño Vamos para acá Eh, coño Bien Bien Cajone Mi puntería es certera En mis tiempos esta carga ya estaría entregada Uff Necesito vida, eh Compañero ¿No hay vida por aquí o qué? Aquí Nadie Nadie puede escapar a mi mirada Vamos allá ¡Ve lo que está oculto! ¡Ve lo que está oculto! Medina ¡Agrudaos alrededor de la carga! ¡Vamos! Ah, mi música para mi soy... La carga ha alcanzado mi vida No hay que corregir Solo ante el peligro Muere Subo Mi flecha anda en el blanco. Zenyatta está con vosotros. Hay que mover la carga. Gracias. Dame vida. Gracias. Estoy curado. Nos da el cielo más. Torreta enemiga destruida. Vale, tengo la ulti y hay que aprovecharla. Que el dragón devore a mis enemigos. Directo al corazón. Oh, se escapó la tía, eh. Vaya ulti. Más gerrema, ¿no? Ahí va. En los ojos del dragón. Solo ante el peligro. Carga asegurada. Adelante. Torreta. Hostia. Estoy a otra de vida, eh. Me siento renovado. Casi, campeón. Vaya, por dios. Ay. 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 Vaya, vamos gente. Venga, ahora mismo tengo la ulti. Si. Otra vez, tío. No vengas a por mí. He pasado. Joder, loco. Debo recuperar. Vamos. Coño, dos minutos. Tengo ulti ya, eh. Tres. Tres. Dos. Uno. ¿En serio? Ninguno. Bueno, vamos a avanzar más que sea. ¡Otra vez tú, pesado! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Que no solo estoy yo en el juego. ¿Qué pasa? Chayu. Tres muertes en el mismo tío. No sé, vos estabas a cagar porque... Chayu. Está tocando la p*** allá. Y ... Joder con el puto mono como va saliendo, eh. ... Perderemos, perderemos. Otra vez el puto mono Que pesado tío Pero de donde sale ese mono Que no se que más hacer Que cada segundo cuente Aplastar sus defensas Torreta enemiga Venga ya hombre Joder Con nada GG Joder Chayo el puto mono Que pesadito macho Y no sale cuando lo mate Que fue ahí Venga El bonito A ver si subo Si bien Cajita para mi Cajita para ti A ver si puedo abrirla O entramos directamente Pidi 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 Mini mini Bueno pues nada ¿Qué? ¿El mapa? Si Vale ¿Sabes lo que significa eso? Que voy a coger a esta tía Por cierto Voy a mirar un momentito rápido Espero que no se os corte a ustedes No Vale Vamos Vale Vamos bien Vamos bien Bueno Más o menos Más o menos voy a subir Tres partidas O sea Tres partidas por vídeo Es lo que me está Más o menos Lo que está calculando aquí Más o menos Casi una media hora Depende Si se alarguen Un poquito más O no Vamos 24 minutos vamos De vídeo Así que Esta es la última Y Hay que ganarla Cojones Vale Vamos La primera la ganamos La segunda la perdimos Y Esta Vamos Hay que Hay que ganarla Vale Aquí hay mucha peña Ahí me caí No He retrasado Bueno Aquellos dos perdieron el tiempo Ahí En mí Vamos a ver Vamos a ver Voy a bloquearlo ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Voy a cortarle Yo paso La carga Alcanzar En fin De control No se da vida Aquí Aquí Joder Tienes Esto si que es quedarse fríos A ver quien pasa ahora Ah no lo voy a ir Con la espaldita eh Había un portal aquí A ver si podéis pasar ¡Vamos! ¡Vamos! Me faltó la otra habilidad Me cago en la puta ¡Vamos coño gente! ¡Vamos! Joder tío Es que no me da tiempo a pulsar Bueno a ver que no sé si tengo Me queda poco para la ulti ¡Buah! Si van a llegar ya ¿Cómo has perdido? No sé si no Vamos, solo hay que defender La justicia, llueve del cielo ¡Beludo, tío! ¡Venga, hombre! ¡Joder! Tengo la ulti ahí, me cago en la puta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven ya, ya, hombre! ¡Ya, ya, ya, ya! Puto coraje, tío ¡No me has hablado con la galían! ¡Verdad, verad! ¡Ah, esa! Me la puedo condenar de otro mundo, no sé Ah, vale, que después hizo otro más Bueno, gente, hasta aquí la partida de hoy No ¡Dale a like! ¡Suscribiros! Si os ha gustado ¡Suscríbete! ¡Dale a like! ¡Coméntame! ¡No, ya está! A ver si me mantengo, no sé ¡Ven, gente! ¡Luz! ¡Buy, bye! ¡Buy, bye!